No olvides que para no perderte los vídeos que más te gustan de mi canal, junto al botón de suscribirse tienes la campanita. Si la pulsas y eliges recibir todas las notificaciones, recibirás al momento un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Somos PeppaP y vamos a matarnos, vamos a reventarnos con snipers. Estamos con Manu, Tina y Mike. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué pasa? ¡Estos muy bien! Vamos a darle, eh. Oye, ¿quién es el más guapo de aquí? Yo. ¡Toma! ¡Eh! Ya empezamos, tío. No me puedes dar porque es racista. ¿Manu quién es? ¿Manu el azul, no? Salta. Sí, hay que ver. Salta. Y Mike, el negro. No se te vea pena. El de color. No se me ve, no se me ve. A ver, no se me ha quedado lo del fanboy. Y PeppaHada, PeppaHada es Trollino y la PeppaNormal es Tina. Oye, yo me voy de aquí, me piro de aquí. Vamos a hacer la cuesta atrás, ¿ok? ¡Ok! ¡Vamos a camuflarnos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Setecientos, setecientos y siete! ¡Seis! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ya! ¡Voy! ¡Ya! ¡Eh, no campes tanto como en el otro vídeo! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Tú no te preocupes! ¡Eso es invisible! ¡Ya ha empezado, ¿no? Sí, ha empezado, pero ¿cómo me has visto? ¡Porque eres negro, tío! ¡Ah! ¡Uy! ¿De dónde? De... Y luego hablan de campear. ¡Voy para allá, voy para allá! ¿Dónde estáis? ¡Quiero campeaaar! ¡Ostras! ¡¿Os has salado cerca?! ¡Ah! ¡¿Quién me ha salvado la vida?! ¡Estás troleando, tío! ¡¿Quién me ha salvado la vida?! ¡Oh, ahí te veo! ¡Oh, qué guay se ve esto! ¡Achame a la cabeza! ¡Oh! ¿No te maté? ¿No te he matado? ¡No se me ha visto! ¡Huelos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era sí, era sí, era sí! Si estás en una cama elástica, no vale disparar, ¿eh? ¡Ah! ¡Me voy a bajar! La cama elástica es casa. La sensibilidad. ¿Por qué no vale la cama elástica? ¿Eso digo yo? ¿Por qué? Ah, ¿por qué lo digo yo? ¿Por qué no es la pregunta? ¿Eh? Voy a buscar otro. ¡Eh, ratina! ¡Que no te doy, tío! ¡No, deja de campear! ¡No! ¡Ahí lleva! ¡A mí también, tío! ¡Trolli! ¡Se la metí, wey! No estaba campeando. Estaba esperando para que... O sea, estaba disparándole la cama elástica para poder darle, tío. No me mataron a nadie. Yo es que creía que Tina eras tú. Es que me confundo. Sí, 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 sí. ¡Claro, claro, claro! ¡Sí! ¡Claro, claro! La típica excusa de que creía que eras Tina. Quería que el dinosaurio ese era alguien. ¡Ya, ya, ya! ¡No! ¡No, que hay que recargar! ¡Recarga! ¡Que no te doy, leyes! ¡Recarga de todo! ¡No mata a nadie todavía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que te pone en medio, tío! ¡Ah! ¡Es que soy negro! ¡Ah! ¡Ya! ¡Eh, tío! ¡Que te mueras! ¡Voy para allá! ¡Tío! ¡Qué te pasa! ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué te han dormido o algo? ¡Horlie con los dinosaurios! ¡No vale! ¡Ha venido a por mí! ¡No! ¡Estaba recargando! ¡He muerto! ¡Y! ¡Te maté! ¿Seguro? ¡Ah! ¡Está atrás de un cristal! ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡No! Soy un menos fácil tío ¿Dónde estáis gente? No lo sé No sé yo Es la primera víctima Es la primera víctima ¿Y por qué no te da? ¿Por qué ya he disparado antes? ¡Ay que susto! ¿Qué te has llevado? Es que a Manu todavía no le he visto Es que a Mike lo veo del tirón Es que es un ratón Yo a ti tampoco te he visto todavía A saber por qué Yo he visto a ti y a Mike Ya, 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 que casualidad Nooo Sin apuntar Nene, sin apuntar Me cago en ti, Prodino Años No A ver, a ver Manuel, por favor Es que Manuel es muy pequeñito Estoy buscando, estoy buscando ¡Hala! Me ha dado sonando ¡Qué crack soy! ¡Madre mía! ¡Soy una crack! Soy crack crack No, pero... O sea, no te di apuntándote y te di... Te voy sin apuntar Soy muy pequeños, soy muy pequeños ¡Pues para cantar por el tan grande! ¿Qué quiere que te diga? Pues no sé Dímelo, dímelo ¿Os habéis encontrado a Manu? El que está campeando ¡Ah! ¡Sí! Me lo acabo de encontrar ¡Eh! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está campeando, tío ¿Dónde estará? Es que flipo Sí, se me ha matado No veo a nadie, tío No veo a nadie Sí, de repente recibo un... ¡Ah! ¡Oh! ¡Pred! ¡Está detrás! ¡Está detrás mía, tío! ¡Tío! ¿Dónde estás, Manu? ¡Ah! ¡Ah! Si no me doy ¿Cómo que no le...? ¡Oh! ¡Muérete alguien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me lo has quitado! ¡Ah! 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 Tienes diferentes con cerdos ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! ¡Te habéis dado de parada y no tenía balas! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Doble kill! ¡Eh! ¡Pero que respame aquí! ¡La perra! ¡La perra! ¡La perra! ¡La cerra! ¡La cerra! ¡Pero! ¡¿Por qué? ¡Ella me va! ¡Porque te he visto! ¡Eres un manco! ¡Pero si yo te la hago antes! ¡La hitbox! ¡La hitbox! ¡Es un problema de chunx! ¡Ah! ¡Ah! ¡What! ¡O no tanto! ¡Mira! ¡Es que ya va! ¡Ya va a campear el tío! ¡Vamos! ¡O sea que ya me está viendo! ¡Trolino! ¡Mira! 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 ¡No! 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 ¡No tengo balas! ¡Pierda! 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 ¡No! ¡Me ha pasado tío! ¡Estaba persiguiendo a Trolino por el otro lado! de repente esta oye tenia alguna fijacion con el tejado, sois gatos o que? si, soy una gatita nooo estoy tirando anda ya me voy matando como que no? a ver, el negro lo que tu digas y no estaria muerta no? venga luego te miras el video ahhh sin bala no sin bala no 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 te puedo nada que pasa aqui es que mando que es singular nooo por una pista de aquí donde en la viña en la viña en la viña estan creativo por eso no te lo voy en serio? es que me habia creciao no 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 que no siga queriendo de veras ya ya que noo que me habia creciao asomate asomate otra vez Mike no toma mamahuevos al carajo asomese wey estoy por las viñas por si alguien quiere venir a matarme vamos a un viñedo una pista no has dicho que si queria ir es verdad si? pero no has venido me has campeado yo voy esta mas detrás tuya mentira no me lo creo tina 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 se esta marcando el campeon de siglos que va mas que el otro dia si tu no me ves no es mi problema tio tina no es lo que yo digo en serio? claro que si tio es que yo no estoy campeando mirale el tio todo el rato por los tejados si 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 claro hay que bajarle a plomo aguantame no me mates por favor jajajaja no mal agente toma jajajajaja muy triste uy 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 estoy dando si le estoy calle mierda de juego que pasa? vuh que tambien estoy campeando no? si En el agujerillo Ven, cerdito, cerdito Ay, Dios ¿Sabes cómo se rompen los cristales, no? Disparándole también vale Sí Oye, ¿se podrían disparar a través de esos agujeritos de las losas y eso? ¿Sabes el disparo? Pues, pues, pues Pues no lo sé Habrá que comprobarlo ¡Ah! ¡Me ha quedado llevando media hora detrás! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Como que no! ¡Como que no! ¡Me ha llevado media hora detrás! ¡Te lo juro! ¡Te está soleando! ¡Ya, ya, ya! ¡Como campea, Matilde! ¡Llevamos 10 minutos grabando! ¡Lleva media hora detrás! ¡Como campea! ¡Como campea! ¡Ahora sí que me campea! ¡Ahora me campea pero de verdad! No, pues ahora el negro va a campear ¡De mentira! ¡Me cae en todo! ¡Como camping! ¡Please! ¡Como camping! ¿No? ¿A quién meta el primer tiro? ¡Ok! ¡Vale! ¡Ahora es cuando yo remoto! ¡Gana una chuchería! ¿A ver el tiro o quién mate a todos? ¿A la última superviviente? ¿A quién mate al primero? Así nos campeamos ¿Quién mate al primero? ¡Sí! ¡No vale! ¡Es que si no es negro! ¡Bien! ¡Qué ganado! ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! ¡Qué mal tío! ¡Soy una champion! ¡He ganado yo! ¡Nada! ¡A verte la ciencia de quien buena! Bueno, venieron aquí a la colsoneta a despedir ¡Chicos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Dónde estaba la colsoneta? ¡Que sí porque me ha creciado! ¡Te lo prometo! ¡Esperate! Voy a hacer una cosa que lo estoy viendo venir ¡Ey! ¡Vamos niño! Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo ¿Dónde estás Tina? Aquí Estamos aquí el lado, ¿no? ¿Qué pasará? ¡Faltando! El que falta es Mike ¿Dónde estáis? Sí, sí El negro, negro ven El negro, pobre negro ¡Mire! ¡No me tiré! 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 ¿Pero a qué esperas? Ah Ya estoy Pues eso, que espero que os haya gustado el vídeo ¡Pasaros por todos los canales que están en la adquisición! ¡Ey! 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 Y tengo más ideas, ¿no? Así para hacer con el... con el sniper, por ejemplo Yo no sé, en el mapa de... Eh, pues esponja O lo que... ¡¿Dónde la gana?! Por eso yo me he puesto en game mode 1 ¡No! ¿Qué va a pasar? ¡Para a morir todas! ¡Morir mierda! ¡Me he quedado sin balas! ¡Fuera! ¡Me cargo el mapa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Ah! ¿Qué no me vas a matar? ¡Yiii! ¡Me ha metido! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Ah, no! ¡Yo te iba a matar! ¡Yo te iba a matar! ¡No! ¡A mí no! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!